La apertura de una nueva etapa, de una nueva etapa siguiendo el eje prioritario de edad que se anunció desde un inicio en la política nacional de vacunación. El día de hoy estamos anunciando el inicio de la estrategia de vacunación para la década de 50, 59 años. La propuesta y el plan es iniciar en la primera semana de mayo y la meta de vacunación que tenemos con base en los datos del censo del INAGI es llegar al menos a 9.128.769 personas de 50, 59 años en toda la República. Tenemos la distribución estatal y estaremos usando y empleando la estrategia ya probada en adultos mayores con la Brigada Correcaminos, en una distribución proporcional a todas las entidades federativas y priorizando municipios con base en la proveeduría, en las tasas de mortalidad y por otro lado también insistir en la necesidad de un avance concurrente y paralelo en municipios urbanos y rurales. La siguiente, por favor. Y para eso lo que estamos anunciando a la población general es ya el inicio del preregistro. El preregistro que es en esta página, mivacuna.salud.gov.mx, estará abierto a partir del miércoles. Y lo importante en esto es el que consideren que esta es una estrategia que nos es muy útil para la operación, para la logística, para la programación, para la convocatoria. Y los datos que se están solicitando en esta página es el CURP, entidad, municipio, código postal, teléfonos y datos de contacto. Y muy importante también recordar que el registro o de ese registro no depende el orden de la aplicación. Eso nos permite planear, pero no depende el orden, pero sí invitamos a toda la población a registrarse. Muchas gracias. 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 Gracias.